Un partido más, pero sin mesias, no lo veremos ya más En el club azulgrana, aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti Lionel, pero cuando veo Me vienen tus goles, jugadas, que vuelva yo anhelo, ey Memphis Depaymarca, Ronald, se gana este duelo Y Ricky meta el tercero, aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti Lionel, pero cuando veo Me vienen tus goles, jugadas, que vuelva yo anhelo, ey Memphis Depaymarca, Ronald, se gana este duelo Y Ricky meta el tercero, al tercer minuto ya De una buena jugada, Memphis aquí anotaba, ey Con Ronaldo aquí de casa, porque a Messi ya lo extraña Y el segundo iba a marcarte, pero el bar lo iba a anularte Depay en cualquier club la parte, neto todas reparte Messi tiene a un club muy grande, eh De demasiado grande, ella lo tiene Pau, que a París va seguro, vuelvo a ver con ella a ser dúo Vi que él tiene stories, acompañado a Messi Fideo y también Berratti, ey La empresa quedó así, y yo soñando de nuevo Y Berratti, aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti Lionel, pero cuando veo Me vienen tus goles, jugadas, que vuelva yo anhelo, ey Memphis Depaymarca, Ronald, se gana este duelo Y Ricky meta el tercero